Los ciudadanos acusaron a funcionarios de la alcaldía del municipio Simón Bolívar de ser quienes abrieron una fosa para cerrarles el acceso a la comunidad, por lo que ellos se vieron en la obligación de contratar a un camión de relleno para no quedar incomunicados. Vivo es una persona que nos dijo la persona, el papá del señor del alcalde, directamente nos está mandando a maltratar aquí, que si cerramos esto, cada vez pasa por aquí, nos señala como ladrones, como choros, somos padres de familia. Necesitamos que nos atiendan bien, ya vienen las lluvias, los niños del colegio. Entonces, señor alcalde, quiero que nos atiendan urgentemente aquí en este caso, alcalde. Tenemos la presencia, no queremos más maltrato. Aseguran que no son invasores ni delincuentes y afirman que en varias oportunidades han sido víctimas de atropellos. El ciudadano José Antonio Guzmán, quien afirma ser el pisatario de los terrenos, aseveró que él cedió los espacios a las más de 200 familias que allí habitan. Y como estaba ocioso, ya yo dispuse y metí unas personas ahí. Sin propósito alguno, únicamente para evitarlo. Pero ahora la alcaldía nos quiere despropiar. Incluso, como ustedes están viendo aquí, primero allá adelante, si quieren irte a Bampa allá, nos quitaron unos tubos para aislarnos, porque la alcaldía quiere poder hacer eso, de aquí. Entonces, como nosotros seguimos construyendo, construyendo, yo no porque yo tengo mi casa ahí. Piden al alcalde Guillermo Martínez los reciba y ayude a resolver esta situación, ya que temen perder los hogares que aseveran, han levantado honestamente y con esfuerzo. Para Anzuategui Noticias, reportó el Inyus.